Creo que a nivel electoral no genera impacto. De mi evaluación, caminando la calle, que creo que siempre es la temperatura más importante, no tiene un impacto. Creo que la gente está muy preocupada por el aumento de precios, de la canasta básica, principalmente alimentos. A la gente le preocupa la falta de empleo, la inseguridad. Esos son los problemas reales que hoy la gente siente. Está preocupada por su economía. Ahora, creo que sí hay un impacto en la imagen del país. Estamos hablando de un expresidente de la República. Un expresidente que ha hecho de la transparencia y la buena gestión una bandera importante y la cual yo estoy totalmente convencido que así fue. Y la otra persona es un vicepresidente en ejercicio. No estamos hablando de una figura política de la periferia, una figura central de la política paraguaya, el actual compañero en el poder ejecutivo del presidente de la República y obviamente una persona que había sido históricamente muy cuestionada. Era una trayectoria política con varias manchas, pero no deja de ser un vicepresidente en ejercicio y era hasta hace pocas semanas candidato a presidente de la República. Así que creo que genera un daño reputacional a la imagen del país, a la cual nosotros vamos a tener que encargarnos también de revertir esa imagen porque creo que no es la imagen real del Paraguay. En el Paraguay hay corrupción, por supuesto, y en este gobierno ha crecido de manera tremenda, pero la imagen que se quiere proyectar muchas veces de Paraguay dista mucho de la realidad. Yo tengo una posición muy crítica sobre este gobierno. Yo creo que este gobierno ha utilizado todas las herramientas que están a su alcance, legales y algunas que no son legales, para perseguir políticamente a sus adversarios. Yo creo que todos sabemos del enfrentamiento con nuestro espacio político, el movimiento No El Colorado, y por supuesto el expresidente Horacio Cártez como líder de ese movimiento. El gobierno ha atacado con todas las herramientas a lo largo de los últimos cuatro años. Y en el caso hoy del vicepresidente de la República, sabemos que hay una relación muy tirante con el actual presidente, con Mario Abdo Benítez. Así que en el campo de la especulación hay de todo, inclusive la posibilidad de que el mismo Mario Abdo Benítez habría promovido este tipo de medidas en contra de sus adversarios políticos. Yo creo que esto ha sido también utilizado en gran medida para atacar a los adversarios políticos. En el caso del expresidente Cártez, tratar de vincular a él. Los abogados han dado todas las aclaraciones y todas las desvinculaciones sobre este caso. Además, aparte estamos hablando de un avión iraní donde hay fuertes vínculos con grupos en contra del Estado de Israel, algo que para nosotros, como nuestro espacio político, es totalmente inconcebible. Nosotros fuimos el gobierno que mudó la embajada de Paraguay a Jerusalén, uno de los pocos países en el mundo, y mantenemos hasta el día de hoy una relación muy estrecha con el Estado de Israel. Así que en ese sentido es muy claro que de nuestro lado no hay ninguna vinculación con el avión iraní, ni con los tripulantes. Y lo que nosotros le pedimos siempre al gobierno es que explique cómo el avión aterrizó en Paraguay y la tripulación, que en principio iba a tardar al menos unas horas, se quedó finalmente tres días. Y hasta ahora no sabemos qué hicieron ni con quién se reunieron. Así que creo que hay todavía muchas preguntas que responder, pero esas respuestas las tiene que dar principalmente el gobierno de Mario Abdo. Nosotros entendemos que a lo largo de estos últimos cuatro años, desde la misma estructura del gobierno, se han permitido ciertas libertades que han hecho incrementar el comercio ilegal de sustancias hacia el Paraguay. Hace unos días estaba saltando una decisión del Poder Ejecutivo que había eliminado una unidad dentro de la agencia antinarcóticos, que estaba justamente encargada de los controles en ruta y los puertos. Y lo que hoy sabemos, y la evidencia hoy nos demuestra, que en los últimos cuatro años se han dado las mayores incautaciones de cocaína, pero no en Paraguay, sino en los puertos de Europa, pero que habían salido de los puertos de Paraguay. Entonces, lastimosamente hoy estamos encontrando la evidencia de lo que nuestras suposiciones nos indicaban, que estas estructuras delictivas habrían permeado la estructura del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente en la agencia antinarcótico y luego en el Ministerio del Interior, que de hecho, el Ministro del Interior, Mario Abdo, fue destituido por sus vínculos con grupos narcotraficantes. Es una preocupación enorme y es claramente un área en la cual estamos decididos a revertir muy rápidamente. Paraguay cree firmemente que no se pueden ideologizar las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, las relaciones económicas, no se puede. Creo que si miramos desde la incursión de Hugo Chávez allá en la década de los 2000, ya hay bastante experiencia en América Latina, lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Brasil, Argentina, Colombia, Perú. Y hoy nos lleva a indicar que cada país es soberano de elegir a sus autoridades. Hoy estamos viendo que hay elecciones libres, pero obviamente podemos compartir o no compartir la visión que tiene cada uno de estos presidentes, pero nosotros como nación tenemos que promover una integración. Y a mí me ha tocado, como Ministro de Economía, tener que interactuar con gobiernos de diferentes inclinaciones ideológicas, pero Paraguay siempre mantuvo una excelente relación con Bolivia, con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Y yo creo que eso debería ser parte de la nueva discusión en América Latina. Un proceso de integración, una región que no está integrada. Si nosotros miramos, comparamos América Latina con Asia, por ejemplo, y vemos que Asia absorbe mucho mejor los impactos de una economía global inestable, ¿por qué lo pueden hacer? Y porque están mucho más integrados que América Latina. Así que una integración física, una integración comercial, económica, todavía tenemos muchas prácticas proteccionistas. La pandemia ha dejado secuelas todavía que están teniendo un impacto tremendo. Las economías se cerraron todavía más. En el caso de Argentina tiene una historia ya muy larga de una economía muy proteccionista. Lo mismo pasa en Brasil. Así que creo que países como Paraguay, que tienen una fuerte vocación integracionista, tenemos que ser más protagonistas en ese diálogo. A mí me ha tocado en los últimos días hablar con diferentes actores políticos de la Argentina. Bueno, en estos términos, de la importancia para el Paraguay, de que la Argentina funcione bien, de la importancia para el Paraguay, que el bloque de Mercosur. Miramos con preocupación, de repente, un Uruguay que decide negociar sin el bloque, solamente ellos empezando una negociación con China continental. Entonces creo que siempre vamos a ser mucho más fuertes como bloque, pero también tenemos que pedirle a los grandes socios, que son Brasil y la Argentina, que puedan acompañar estas iniciativas. Gracias. 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 Gracias.